y bien amigos estamos aquí en otra edición más otro episodio más de esto su canal andy after el día de hoy no pondré nada de edición en audio posición así que este es mi voz y ya no lo utilizaré o por ahora no para que pues se vayan familiarizando con el audio como tal en su calidad original sin retoques ni nada y bien y fui a comprar más de estos porque parecía yo que estaba fallando pero tal parece que no puedo tener muy lejos el ahora sí que el micrófono para que no esté fallando un poquito el audio pero pues sigue funcionando excelente apenas en nuestro segundo vídeo pero bien bien hoy les traigo pues esto que es la g cam o la g cam para sus dispositivos móviles este g cam y lo que tiene de diferencia de otras es que podrá utilizar el lente macro para algunas fotos un poco mejor definidas con un poco mejor de color y eso es lo que ustedes tendrán para empezar los invito a que vayan al canal que tenemos en telegram es un canal sobre pues aplicaciones y obtendrán aplicaciones que les servirán a ustedes y 100% funcionales así que vayan al grupo saben cómo es esto tienen que ir a la página en facebook está en la descripción darle like y mandar un inbox a la página y mandar un inbox a la página diciendo pues que quieren el link de telegram para que yo les pueda pasar el link y ustedes se puedan unir hablemos rápidamente de telegram hablemos rápidamente de la g cam dejemos en claro algo la g cam es una app que está optimizada o bueno fue creada más que nada para los teléfonos de pixel pixel es una marca que fue creada más que nada para tener ahora sí que optimizado un dispositivo móvil para lo que es android está bajo la firma de google que no me equivoco la empresa en realidad como tal se llama alfabet que todas estas otras empresas que pues andan por ahí no como es pixel como es google y como son muchas cosas más que tienen ellos pues ahora sí que es como facebook que tiene también a instagram que tiene también a whatsapp pues es algo así parecido lo que diferencia a la g cam de otras aplicaciones que te sirven para ahora sí que el día a día de la cámara es es que se dice que tiene un algoritmo el cual hace que tus fotos y el procesado sea mucho mejor maneja el hdr hdr más y la verdad deja las fotos mucho mejor y esto depende también la versión de la g cam que estén consiguiendo y también por ahí unas que no funcionan tan bien como en otras cabe aclarar también que es muy importante tener un procesador snapdragon que es con el que mejor se lleva la g cam porque si lo intentan ahí con un dimensity con un helio helio pelio pd pues no siempre funciona bien la verdad entonces pues más que nada pues es eso fotos nocturnas son increíbles con la g cam tiene una opción que te permite tomar fotos al cielo y a las estrellas en noche captura mucha información captura mucha luz entonces recomendadísima y lo utilizando con mi motorola les voy a dejar unas fotos que saque para que vean las diferencias de día de noche y también como aprovecha pues todos estos algoritmos que están hechos más que nada pues para que tengas un procesado y unas fotos increíbles así que ya saben vayan les dejo en la descripción página apóyenos traeré más aplicaciones traeré más cosas y más contenido a hablar de otras cosas igual ya saben no y haré un boxing de unos audífonos súper económicos por 150 pesos tendrás unos audífonos funcionales y que me han servido más de una semana y bueno no es que sólo será una semana sino a lo que voy es de que pues por 150 pesos estoy bastante satisfecho y entonces ya saben apoyen el canal esto es súper rápido son 11 55 de la noche y ya saben muy bien por favor